Y es además de rechonar, estamos en el centro de la pista, donde quedó el concepto musical, y con otro, y la vida. Y la vida. ¡Vamos todos a seguir bailando! Y que se le van a desestimales. ¡Fuera, que se muera! ¡Fuera, que se muera! ¡Fuera, que se muera! ¡Fuera, que se muera! Abuelita, estoy tu yendo Y me déjame más un choral Y me déjame más un choral Y esa se va a ir así, compadre, mira Y esa se va a ir así Y esa se va a ir así, compadre, mira Y esa se va a ir así Y vamos a ver, vamos a ir así, compadre Y ya se cansaron Y vamos a seguir bailando, a seguir gozando Y el grito de las mujeres solteras Y el grito de todos los bandilones Y todos con su cerveza en la mano Y el grito de los bandilones Y ya se va a ir así, compadre, mira Y ya se va a ir así, compadre, mira Y ya se va a ir así, compadre, mira Y ya se va a ir así, compadre, mira ¡Rico! 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 ¡Rico!